Yo me estaba rindiendo, se sentiría que los días se volvían eternos Cada vez más me estaba hundiendo, cada vez más me estaba empeorando Pero te conocí, y en el momento en que te vi sonreír, sentí que todo mejoró Creo que algo dentro de mí se arregló No sabes lo feliz que soy, cada que junto a ti estoy No sabes lo feliz que soy, hoy que yo te hago una propuesta Dime si aceptas, o si consideras, que lo nuestro ahí quedó Por eso no me contestas, aunque parezca, que no me cuesta Diciste lo que siento Quizás no suficiente con cartas poemas o con canciones, tal vez las rosas perdieron sus Bonitos olores, y ahora solo hay ilusiones que tenías moriendo también junto con las mías Por eso escribí esta propuesta de amor, por explicarte que no soy usted, pero de mi parte Yo solo sueño que en el día en que me dejes amarte Para ver si tú crees que yo pueda ser, el que pinta tu mundo de colores Yo soy aquel que por tu amor luche, el que no para de dedicarte canciones Aunque no creas, me paro en el espejo y siempre ensayo Pero en el intento de ganar tu amor, llevo el fallo Solo quiero poder vivir contigo en plenitud Cupido ya no tiene flechas y ahora llama a Robin Hood Ya lo sé, en el amor has perdido la fe Un día tuve la oportunidad de abrirle a la luna y ¿sapes lo que le conté? De aquel castillo, de aquella princesa que a sola llora Que por más que trato de conquistarla, no se enamora Es como querer esperar la lluvia en el desierto Es como asolearse en el invierno Es como querer navegar en el mar pero sin el viento Te hago una propuesta, dime si aceptas O si consideras que lo nuestro ahí quedó Por eso no me contestas, aunque parezca Que no me cuesta, deciste lo que siento Sinceramente es que presiento que el futuro de los dos se empaña Digo, no le voy a hablar más, pero es que el corazón me engaña Solo vivo esperando tu respuesta, aunque me duela Quisiera alejarme pero una vez sin alas no vuela Que yo soy el chamaquito que te escuchaste en Wisconsin Que te canta los temas de Wisconsin Si no canto te las leo Al dormir en mis sueños yo te veo La vida me dijo que estás pa' mí pero no le creo Es como un cuento que mis lágrimas marcan con papel Soy como un niño perdido en el mundo sin saber qué hacer Tú solo dime si decides baby dar el paso Me pregunto qué tengo que hacer para que me hagas caso Es que no aguanto chica y he tratado tanto Que nada más de pensarlo el corazón se me acelera muy rápido Y me derrumo en mis sentimientos muy profundos Quiero que sepas que eres lo que más amo en este mundo Sé que no es lo mismo, ya nada es igual, ya se terminó Todo lo que hicimos siendo sus amigos atrás se quedó Pero mi corazón se niega a aceptarlo Por eso es que yo... Te hago una propuesta Dime si aceptas O si consideras Que lo nuestro ahí quedó Por eso no me contestas Aunque parezca Que no me cuesta Decirte lo que siento Empecemos Especialmente Gracias por ver el video.